Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Mira tú sabes que como tú me hablas y me miras, eso sí me fascina Yo sé que te haces la santa pero no se pregunta lo que no se mira Aquí hay aquí mija, le llamo la clínica Tienen las ganas en fuego esta noche misma la matamos en tu recámara Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Vamos a hacerlo suave y lento como tú sabes Solo a hacerlo haciendo dinero Solo sabemos no lo tenemos en el momento Uno, dos, tres Vamos otra vez Uno, dos, tres Vamos otra vez No lo tenemos Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Tú eres mala, tú eres mala La forma que caminas y como me miras, eso me encanta Tú eres mala, tú eres mala Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Yo no sé siquiera Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Te haces la santa pero tú a mi nena nunca me engañas Tú eres mala, yo, tú eres mala, yo Tú eres mala, yo, 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 yo Gracias por ver el video.